El coro titular del Teatro Real, dirigido por Andrés Maspero, ha sorprendido a los clientes del Corte Inglés de Preciados, así como a los viandantes de las calles próximas de la capital, con una flash mob en la que han interpretado el famoso coro de los gitanos de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. No es la primera vez que realizamos un flash mob, pero es de una gran difusión, es muy importante para nosotros, para el Corte Inglés y para el Teatro Real. Se trata de un aperitivo de la quinta edición de la Semana de la Ópera, en la que espera sacar a la calle a 60.000 personas, gracias a la retransmisión en más de 150 municipios de toda España, este sábado 6 de julio a las 9 de la noche. Lo que queremos es acercar la ópera a la gente, que la gente descubra que la ópera es mucho más cotidiana, que podemos encontrar y podemos escuchar música en cualquier sitio. Varios miembros del coro del Teatro Real, camuflados como clientes y personal del centro comercial en el que ha tenido lugar la acción, han entonado la melodía más reconocible de la famosa ópera de Verdi, para sorpresa de quienes se encontraban cerca del stand en el que ha tenido lugar, que han aplaudido emocionados ante la inesperada escena. Para la Semana de la Ópera se instalarán más de 50 pantallas exteriores en plazas, auditorios, museos, teatros, centros culturales o ayuntamientos, con la novedad este año de que también habrá pantallas en cuatro aeropuertos. Participarán 16 comunidades autónomas y más de 200 municipios llegando a playas, castillos e incluso conventos de la geografía española.